esta es la lectura de la biblia reina valera 1960 para hoy 3 de enero génesis capítulo 8 y se acordó dios de noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes sucedió que al cabo de 40 días abrió noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó un otro siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de noé en el mes primero el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y quitó noé la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra entonces habló dios a noé diciendo sal de tu arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió noé y sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca y edificó noé un altar a jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció lo causto en el altar y percibió jehová olor grato y dijo jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche génesis capítulo 9 bendijo dios a noé y a sus hijos y les dijo fructificada y multiplicados y llenar de la tierra el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo pero carne con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de dios es hecho el hombre más vosotros fructificada y multiplicados por creada abundantemente en la tierra y multiplicados en ella y habló dios a noé y a sus hijos con él diciendo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros aves animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré llamas toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra y dijo dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nube sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues dios a noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra y los hijos de noé que salieron del arca fueron sem cam y jafet y cam es el padre de canaán estos tres son los hijos de noé y de ellos fue llena toda la tierra después comenzó noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y cam padre de canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces sem y jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea canaán siervo de siervos será a sus hermanos dijo más bendito por jehová mi dios sea sem y sea canaán su siervo engrandezca dios a jafet y habite en las tiendas de sem y sea canaán su siervo y vivió noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de noé 950 años y murió génesis capítulo 10 estas son las generaciones de los hijos de noé sem cam y jafet a quienes nacieron hijos después del diluvio los hijos de jafet gomer magog madai habán tubal mesek y tiras los hijos de gomer asquenas rifat y togarma los hijos de jabán elisa tarsis kitín y dotanín de estos se poblaron las costas cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones los hijos de cam cus misraín fut y canaán y los hijos de cus seba ávila sapta raama y zapteca y los hijos de raama seba y de dan y cus engendró a nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de jehová por lo cual se dice así como nimrod vigoroso cazador delante de jehová y fue el comienzo de su reino babel erec acad y calne en la tierra del sinar de esta tierra salió para asiria y edificó nínive reobot cala y resen entre nínive y cala la cual es ciudad grande misraín engendró a ludim a anamim a leabim a naftuim a patrosim a casluim de donde salieron los filisteos y a caftorim y canaán engendró a sidón su primogénito a et al jebuseo al amorreo al jergeseo al ebeo al araseo al sineo al arbadeo al semareo y al amateo y después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde sidón en dirección a gerar hasta gaza y en dirección de sodoma gomorra adma y seboim hasta laza estos son los hijos de cam por sus familias por sus lenguas en sus tierras en sus naciones también le nacieron hijos a sem padre de todos los hijos de eber y hermano mayor de jafet los hijos de sem fueron elam azur arfaxad lud y aram y los hijos de aram us ul heter y más arfaxad engendró a sala y sala engendró a eber y a nacieron dos hijos el nombre del uno fue pelek porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano joctan y joctan engendró a almudad zelef asarmavet hera adoram usal dicla oval abimael seba ofir ápila y jovab todos estos fueron hijos de joctan y la tierra en que habitaron fue desde mesa en dirección de sefar hasta la región montañosa del oriente estos fueron los hijos de sem por sus familias por sus lenguas en sus tierras en sus naciones estas son las familias de los hijos de noé por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en sus naciones en la tierra después del diluvio